Los jueces que conozcan de esos asuntos y que con seguridad actuarán con arreglo a la ley. Vox ha presentado en el Tribunal Supremo una querella contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, por no haber evitado la votación del 9 de noviembre. El exdiputado del Partido Popular y presidente de Vox, Santiago Abascal, cree que Rajoy con su inacción ha incurrido en una grave responsabilidad. Esta querella se suma a la denuncia que ayer presentó el sindicato Manos Limpias contra los presuntos interlocutores del gobierno, el Partido Socialista y también la Generalitat Catalana. El Tribunal de Cuentas detecta numerosas irregularidades en las subvenciones.